bueno papá ya lo vestí hasta que por fin ganamos una chucha de tu culo no pero es la primera vez desde hace rato que ganaba contigo loco si si ya lo voy a capturar nada me cuando ponen el alias esta vena se buguea osea a mi me cambia de nombre cuando somos 4 algo raro